Ha pasado un mes desde la anterior actualización y tenemos cosas nuevas en WhatsApp, incluso parece que WhatsApp quiere empezar a monetizar de una manera más intensa la aplicación, así que vamos a verlo todo en este vídeo. Empezamos por algo muy importante y es que esta actualización la vas a poder habilitar directamente desde la App Store, también desde la Google Play Store o directamente te pueden aparecer todas las novedades dentro de la propia aplicación sin actualizar, aunque como siempre es recomendable que actualicéis directamente en vuestra tienda de aplicaciones. Empezamos por algo importante y es que cada vez están llegando a más personas, sobre todo si actualizáis las notas de voz en los estados, esto es algo que poquito a poco se va a extender a todo el mundo, pero había algunos problemas con estas notas de voz en los estados y es que había un problema principal que impedía que se descargaran las actualizaciones de estado cuando se cerraba la aplicación, pero también ahora parece que esto está solucionado y también vamos a poder compartir estas notas de voz directamente a los contactos. Pulsando sobre el botón de compartir vamos a poder compartir con las diferentes aplicaciones y en reenviar podremos reenviar las notas desde nuestro estado a conversaciones individuales, incluso al revés, desde conversaciones individuales directamente al estado, ¿vale? Vamos a poder compartir estas notas de voz pudiendo añadirle cualquier otra cosa o cambiar de color en la parte de los estados. Me parece que está bastante bien y puede que no lo supieseis. Y hablando de funciones que se están desplegando poquito a poco, por fin ya podemos confirmar que a todos los usuarios de iOS 16 les está llegando la posibilidad de poder arrastrar una imagen desde la galería quitándole el fondo como estáis viendo aquí y una vez lo arrastremos a la aplicación de WhatsApp va a detectar que esa imagen está recortada y por tanto lo va a convertir en un sticker automáticamente. Muchos usuarios de TikTok han estado compartiendo esta función, ya de momento se está expandiendo poquito a poco a todo el mundo y ya la podréis disfrutar dentro de muy poquito. Me parece que es algo bastante útil que no requiráis de otra aplicación externa para poder crear estos stickers que directamente los podáis crear simplemente arrastrando a la aplicación. Ya os digo que de momento esta posibilidad solo existe en iPhone y con iOS 16. Y algo que también se acaba de confirmar por WhatsApp, lo podéis ver en las actualizaciones, es la opción de detectar texto dentro de las imágenes. De nuevo, esto está exclusivamente para iPhone y además con iOS 16. Como estáis viendo, si deslizamos sobre las imágenes que nos envían, vamos a poder encontrar este botón para detectar texto dentro de las imágenes. Nos detectará ya no solo texto cualquiera, sino también si existe alguna fecha, alguna web, algún email, lo va a detectar para así poder interactuar con estos apartados. Poder crear un calendario, un evento o simplemente convertir número que viene en grados, a grados Fahrenheit o a cualquier otra conversión que nos dé la posibilidad. Eso sí, esta función solo es compatible en las conversaciones abiertas, no en aquellas fotos que nos envíen que solo podamos ver una vez. También con estas actualizaciones se corrige un error que muchos teníais y es a la hora de hacer una copia de seguridad o incluso de restaurar el historial de chats desde la copia de seguridad de iCloud. Esto se corrige con una actualización que es la iOS 23.5.79. Trae correcciones adicionales no solo en esta restauración de las copias de seguridad, sino también a las notificaciones. Algunos usuarios tenían problemas y les aparecía este error que estáis viendo. Así que parece que WhatsApp ha pulido estos errores en las últimas actualizaciones. También es oficial que WhatsApp acaba de confirmar que poquito a poco irá llegando, ya es oficial, muy poquitas personas lo tienen, pero poco a poco se va a ir extendiendo. Los nuevos controles para administradores, es decir, ahora cualquier persona que en un grupo le envíe a una tercera persona un enlace de invitación a ese grupo, los administradores van a poder aceptar o rechazar esas personas para que entren o no entren dentro del grupo. Es decir, que vamos a tener un panel, como estáis viendo aquí, donde el administrador o los administradores podrán aprobar o denegar la solicitud de invitación a ese grupo. Cuando alguien quiera entrar a ese grupo, nos aparecerá una solicitud para unirse. Podremos pulsar sobre ella en participantes pendientes y vamos a poder tanto aceptar como denegar esta solicitud. Lo estáis viendo aquí como lo hago yo y es algo muy sencillo. Simplemente pulsamos sobre aceptar y va a aparecer la opción de aprobado. Entonces esa persona va a poder ingresar al grupo. También podremos encontrar aquí en configuración las opciones de activar o desactivar la aprobación de nuevos participantes. Esto solo lo podrán hacer los administradores. Y además de esto, cuando vayamos a buscar en el buscador, esto es un poco redundante, pues por el nombre de una persona nos van a aparecer los grupos que tenemos en común con esa persona. Antes nos aparecía cualquier mención que hubiese en cualquier conversación sobre esa persona, pero a partir de ahora nos aparecerán también los grupos en común. Algo bastante útil para que vayamos a ese grupo directamente con el cual compartimos. Yo he buscado varias personas y efectivamente a mí ya me aparece, pero a algunos de vosotros os tardará un tiempo en salir. Pero que sepáis que esto también es una novedad que ya ha sido anunciada por WhatsApp. Y ojo porque también WhatsApp trabaja en la publicidad. Os he dicho al principio y aunque no está implementado, os iré implementando poquito a poco con una opción que se llama Boost, ¿vale? Boost Status, es decir, que va a hacer que los negocios puedan acelerar, por decirlo así, o darle un impulso a todos esos estados que quieran promocionar a otros usuarios. Es decir, van a poder irse a la aplicación de Facebook y allí configurar esos estados como anuncios para que aparezcan tanto en los Stories de Instagram, en los estados de Facebook y también en los estados de WhatsApp a otras personas. Ojo porque no lo consideraremos esto como spam, pero sí como publicidad porque puede que nos aparezcan como patrocinados ahí en la pestaña de estados. De momento yo os digo que se está desplegando poquito a poco en forma de prueba y podrá llegar en los siguientes meses. Y ojo porque hay cosas en beta que os pueden gustar muchísimo. La primera de ellas es que vamos a tener la opción de limitar las encuestas solamente a una persona y a un voto, ¿vale? A veces podíamos votar varias veces por varias opciones, pues podremos limitar esto de una manera muy sencilla. Incluso dentro de poquito vamos a poder fijar un comentario o cualquier texto directamente en la parte superior, tanto en chats individuales como en chats grupales, cosa que me hace mucha ilusión porque hay veces que en grupos para dejar algo claro tendremos que responder para que vayan a ese mensaje y es mucho más sencilla esta opción. Fijar un comentario, fijar un mensaje en la parte superior y punto, que todo el mundo sepa de qué va el grupo. También WhatsApp de momento en pruebas trabaja en una nueva forma de menú, es decir, aquellas opciones de fotos, vídeos, archivos van a aparecer con un diseño diferente. Esto ya lo trabaja en Android y en iOS y quedaría algo así. No sé si os gusta más que ahora o no, pero a mí me parece algo interesante y un poquito más útil ahí con las imágenes. También tenemos una forma previa en la que está trabajando WhatsApp para directamente que nos aparezcan los enlaces que veamos si está cargando o ya está cargado completamente para que se vea esa vista previa. Es algo muy sencillo de hacer, pegamos el enlace y ya nos aparecerá ahí arriba como una barrita donde al estar completado nos aparecerá la vista previa de ese propio enlace con el cual podremos enviar y a la otra persona ya lo podrá ver sin ningún problema. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que hemos tocado diferentes novedades que han salido a lo largo del último mes. Este vídeo os suele gustar muchísimo, así que apoyadlo para que siga investigando, siga sacando nuevas cosas que vayan saliendo. Y si aún no tienes algunas de estas, no pasa nada. En las próximas semanas ya te irán apareciendo, ya que WhatsApp lo ha confirmado y os puedo decir que en este vídeo todo lo que digo se ha refutado por mí mismo y hablando con otras personas que ni siquiera tienen la beta. Así que chicos, déjame un comentario que me ayuda muchísimo a saber vuestro feedback, a qué vosotros estáis teniendo y qué aún no tenéis. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!